El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas realizó una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que organizó el Instituto Municipal de la Mujer. En la localidad de Bucerías, decenas de mujeres acudieron para pegar calcas en los vehículos, además de que hubo batucada y entrega de información sobre esta problemática que no solo afecta a Bahía de Banderas, sino a todo el país. La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama González, dio a conocer algunos detalles sobre esta problemática y señaló que los sitios donde se ejerce violencia no siempre son privados, pues la mayoría de los casos se dan en el transporte público, en los sitios de trabajo, escuelas y, sobre todo, en los mismos hogares. Por ello, pidió a las personas que se acercaron a la batucada que se haga conciencia por estas acciones que dañan el núcleo familiar. A la conmemoración acudió también la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de Banderas, Perla Villalbazo. Bahía de Banderas ha presentado un incremento importante en casos de violencia familiar, generalmente orientada hacia las mujeres, y según los informes de las autoridades estatales, este delito es, junto con el robo a casa habitación y robo de autopartes, el que más se replica en todo el municipio. Para CPS Noticias, Milton Colmenares.